Isla de Pinozarete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba, que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola, su mejor moneda verde en el cofre de una ola. En libertad, los jóvenes moncadistas, los revolucionarios, tenían ante sí un gran desafío, apoyar a los que desde la Sierra Maestra libraban la verdadera independencia. Algunos se sumaron a esta epopeya. Yo pienso que uno de los resultados más importantes que tuvo el Movimiento 26 de Julio aquí en la isla fue que logró atraer a personalidades que eran determinantes y con una gran influencia en la sociedad pinera. En primer lugar, el padre Sardiña, que por su desempeño realmente logró tener una influencia extraordinaria en toda la sociedad pinera, incluso la célula del 26 de Julio en el territorio pinero, mediante la persona de Roberto Más Martínez, que era el jefe de la sección de propaganda de la célula que Magalín Montané, era la coordinadora general, logró compenetrarse de tal manera con Sardiña, que era ya bastante frecuente su permanencia, incluso en la institución religiosa, y al mismo tiempo compartir con este sacerdote en varios escenarios pineros. Hay una anécdota que nosotros consideramos que es muy interesante, que no siempre, una vez la contamos, pero me parece que podría ajustarse a lo que estamos hablando, y es que fue tal la vinculación, la integración de Sardiña con Roberto Más Martínez, que Sardiña lo invita en una ocasión a visitar el yate Granma, y realmente Roberto Más Martínez quedó sorprendido, porque prácticamente nadie conocía cuál era el yate Granma, y sí, lograron visualizarlo, se encontraba realmente atracado en la zona donde hoy radica el Tribunal Provincial, que en aquella ocasión era la sede de la Policía Marítima, y realmente el yate Granma estaba siendo utilizado por la Marina de Guerra Batistiana, con el objetivo de darle mantenimiento al sistema de señales de toda la zona occidental, desde Pinar del Río hasta Cienfuegos, por eso se hizo bastante frecuente que en varias ocasiones el yate se encontraba aquí. Pero como había tan poca divulgación en aquel momento sobre los acontecimientos precisamente del desembarco del yate Granma, la gente no sabía que esa era la embarcación, y sin embargo Sardiña la había logrado identificar, y había invitado a este hombre que a posteriores, ya en la década del 60, realmente ha sido una valoración de la manera tan desprejuiciada en que Sardiña desafiaba a las autoridades. También debemos decir que otra de las personalidades más importantes de la isla era Páez Hinchauter, Páez Hinchauter era el jefe de salud pública de Isla de Pino, y conjuntamente con el doctor Páez, también logró tener una gran ascendencia popular, porque incluso era muy flexible a la hora de desarrollar determinadas acciones de asistencia de salud a aquellas familias más pobres que realmente no tenían todos los recursos para ser asistenciados, y sobre todo hacía visitas a domicilio, que en la mayor parte de las ocasiones no cobraba con el propósito de ayudar a estas personas. Por lo tanto estamos hablando de dos personalidades con una gran ascendencia popular y que cuando deciden incorporarse a la lucha en la Sierra Maestra, junto con Magali Montané, con Sonia, que era una de las vecinas, ya que hemos hablado ya, de la familia Montané-Oropesa, sorprendieron a la sociedad pinera, porque mucha gente pensaba que eran acólitos de las personalidades políticas batistianas de la época. Otros pineros participaron también en importantes acontecimientos, como lo fue el levantamiento del 5 de septiembre de 1957. ¡Gracias! 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 Y hubo también representantes dentro de las propias instituciones armadas del régimen de batistas que eran simpatizantes del proceso revolucionario. Digamos, una de estas personalidades, que era marinero, fue Héctor Pérez Yorca, que estuvo involucrado en las acciones del 5 de septiembre dirigidas por el movimiento 26 de julio en la ciudad de Cienfuegos y que fue, durante unas horas, fue zona libre de la revolución. Y precisamente durante estas acciones militares de marineros revolucionarios e incluso de la aviación, también que estaban en contra del régimen de batistas y que demostraban que la unidad monolítica del ejército batistiano realmente formaba parte solamente de la política porque en la concreta ya se habían comenzado a dar acciones como esta de Cienfuegos con el apoyo de la marina y de la aviación. Y aquí hay un pinero que representó esa posición de personas que estaban vinculadas a las instituciones armadas y que estaban en contra del régimen dictatorial. Otro ejemplo concreto de esto es Venancio Rive, que también se desempeñó como oficial en el área de las comunicaciones y que a partir de una delación por su vinculación con el movimiento 26 de julio fue torturado. No le arrancaron ni una sola palabra que comprometiera a ninguna persona y como consecuencia de las rigurosas torturas a las cuales se vio sometido este pinero también fallece a posteriores. Por lo tanto, estamos hablando de representantes de la sociedad pinera que adoptaron dentro o desde las instituciones militares una posición favorable al cambio del régimen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!